Y con un resumen de N Digital de las noticias nacionales e internacionales más importantes, casi iniciamos nuestro final. Así que adelante, Abraham Marmolejos. Este es un resumen de las noticias más destacadas de N Digital. Aunque los contagios y muertes por coronavirus en el país siguen aumentando en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, el gobierno tomó la decisión de flexibilizar las medidas restrictivas impuestas para controlar la enfermedad. La información se dio a conocer en una rueda de prensa ofrecida por el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Salud, Plutarco Arias. Entre las nuevas medidas que entrarán en vigencia a partir del próximo miércoles 27 de enero, está la flexibilización del horario del toque de queda, que será de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana, con libre tránsito hasta las 10 de la noche, mientras que los sábados y domingos será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con libre tránsito hasta las 8 de la noche. Se dispone una gracia de libre circulación de tres horas adicionales todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. Además, los bares, colmadones y gimnasios estarán abiertos al público durante esta nueva etapa, con el 60% de su capacidad, pero advirtieron a este tipo de negocios que de violar las actuales medidas establecidas por el Gabinete de Salud, serán sancionados. Los bailes en los colmadones que hemos visto, sin mascarilla incluso, eso tendrá su consecuencia. Nosotros vamos a tener en todas las áreas de bares, restaurantes, colmadones, vamos a tratar de que nuestros inspectores estén pasando constantemente por ahí, estén pendientes a eso. Si no responden a la posición de ellos, entonces llamaremos la parte de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional que estará acompañándonos en estas actividades. También, la vicepresidenta anunció que pronto darán inicio al plan de vacunación del COVID-19 en el país, el cual estará basado en el padrón electoral, con la finalidad de organizar a los ciudadanos en los centros de votación. En la próxima semana, comenzaremos el proceso de socialización del plan de vacunación que avanzó hoy. Estará basado en el padrón electoral para organizar a los ciudadanos y que además contempla también la integración de los centros de votación al proceso de vacunación. Este plan deberá ser parte fundamental del pacto nacional propuesto al país por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corón. Y alguien que podría necesitar una vacuna de manera urgente es el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, privado de libertad por su implicación en el caso Antipulpo, quien fue trasladado la noche del jueves de emergencias al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, por supuestamente haber sufrido un accidente cardiovascular, después de haber presentado debilidad muscular y movimientos involuntarios en el rostro. Luego fue trasladado a la clínica Corazones Unidos del Distrito Nacional, en donde según el diagnóstico del neurólogo del centro médico, no hubo evidencias de que se haya producido un derrame cerebral. Pagán, posteriormente, le fue dado el alta médica y trasladado nuevamente al centro correccional de Najayo, donde guarda prisión por medida de coerción. Se recuerda que el pasado miércoles, la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en prisión a Pagán y a otros cinco vinculados al entramado de corrupción administrativa, desarticulado a final del pasado año con la Operación Antipulco. Y hablando de entramados y desarticulaciones ilícitas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, se han incautado más de una tonelada de cocaína durante esta semana. Tan solo en los días lunes, miércoles y jueves, se han retenido alrededor de 1.110 kilos en distintos operativos. Y finalmente, Joe Biden tomó posesión como nuevo presidente de Estados Unidos en un acto sin precedentes, en donde también la demócrata Kamala Harris hizo historia al jurar como vicepresidenta, convirtiéndose en la primera mujer, primera afroamericana y la primera persona de origen asiático, en llegar a este puesto en el país. Además, el expresidente Donald Trump se convirtió en uno de los pocos presidentes salientes que no ha asistido a la toma de posesión de su sucesor, situación que no había ocurrido desde hace más de 150 años en la historia de Estados Unidos. Entérese de estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.m.com.